¿Tienes la piel seca? Pues muy atento porque el ácido láctico se va a convertir en el ingrediente secreto que no puede faltar en tu cosmético. Además de mejorarte el tono, unifica y retrasa el envejecimiento. ¿Quieres que te cuente cómo? Pues antes, suscríbete al canal, activa la campanita y cómo no, sígueme en redes sociales para estar al tanto de todas las novedades. ¡Empezamos! Bienvenidos a todos los nuevos al canal, soy Rema Navarro, farmacéutica y nutricionista y hoy vengo a hablaros de un ácido que os va a encantar, sobre todo las pieles secas. Es el ácido láctico. El ácido láctico es un alfa hidrosiácido que ayuda a esfoliar la piel. Este ácido es soluble en agua y esfolia las células muertas. También nos promueve la hidratación y la humectación a nivel celular. La molécula de ácido láctico es grande, por lo que no penetra en profundidad en nuestra piel, como sí ocurre por ejemplo con el ácido glicólico, por lo que sus efectos son superficiales y aptos para las pieles sensibles. Tiene tres funciones para la cara. Esfolia células muertas, por lo que nos aporta luminosidad y combate la hiperpigmentación. Estimula la producción de colágeno, dando más firmeza, elasticidad, los poros tiende a que se vean como cerraditos. Aumenta las ceramidas, que ayudan a mantener la barrera cutánea protegida. Una de sus grandes ventajas es que funciona muy bien en pieles secas, porque fortalece la barrera lipídica de la piel y es capaz de retener el agua, previniendo así la pérdida de hidratación. ¿Y te preguntarás cómo puedes empezar a usarlo? Pues el ácido láctico se incluye en todo tipo de productos, especialmente en cremas, en sérum y también se incluye en limpiadores, ya que no es un ácido muy fuerte. Si nunca antes lo has usado, hay que incorporarlo a tu rutina de belleza de manera progresiva. Puedes empezar, por ejemplo, una vez por semana y ponerlo de noche, para que no te irrite ni manche la piel. Bueno, y ahora viene lo que más os gusta, que es la recomendación de productos. He seleccionado cuatro y el primero de ellos es este tratamiento de Lierac para las pieles con imperfecciones que elimina las células muertas de la epidermis, gracias al efecto peeling. Actúa sobre tres tipos de imperfecciones como son poros, brillos y acné. El segundo producto también es de Lierac y es una crema de noche detoxificante para que por la mañana tu piel amanezca luminosa y llena de vitalidad. Y seguimos con las recomendaciones y os voy a dejar este sérum facial de noche que actúa mientras duermes para que estimules la renovación celular, mejorando la firmeza, la elasticidad, la hidratación y así vemos la piel como más bonita. El último es este sérum indicado para actuar contra las imperfecciones, ayuda a regular la hiperseborrea, la inflamación y la microbiopediculosis. Espero que os gusten estas recomendaciones y si los habéis usado contáctame en comentarios y dime qué tal os han ido. No olvides darle like al vídeo y seguirme en los siguientes vídeos que tenéis que seguirme en el canal, activar la campanita y seguirme en redes sociales. Gracias, chao.